Bueno, yo creo que las iniciativas como esta de la ley de la reforma tributaria, el efecto que se pretende de que van a captar más impuestos, ya se ha dicho hasta la saciedad, por la gente que conoce el tema, economistas, el mismo sector privado que va a ser afectado, que no es que van a captar más impuestos, lo que van a lograr es menos inversión en el país, empresas a las cuales les va a quitar la competitividad, una vez que terminen los regímenes buscarán hacia dónde irse y crea sobre todo un ambiente que no es favorable a la inversión. Se siente en el ambiente y en los mensajes claros día a día de muchos funcionarios del gobierno de un enfrentamiento innecesario y totalmente estéril que no abona en nada a la mejoría en la situación económica del pueblo hondureño con cosas como esta que no vemos realmente cuál va a ser el beneficio. Yo creo que no han explicado realmente, se habla mucho de la pobreza, bueno, y cómo se va a sacar a la gente de la pobreza, cuál es la estrategia, cuál es la estrategia para hacer una clase media más ancha, cómo vamos a tener un crecimiento económico, que es la única forma, crecimiento económico, con reglas claras, empleo formal que cumpla con todas las reglas de las leyes laborales del país, eso es lo que creo que todos pretendemos, este tipo de cosas causa desánimo, causa incertidumbre y hace que dentro del sector privado no haya desánimo con cosas como esta. No funciona este tipo de estrategias cuando se quiere recuperar empleo, fue afectado por la pandemia, los gobiernos que han estado también han tenido mucha confrontación con la clase empresarial, en vez de estar dialogando para ver cómo el país crece. Sí, y desde la dirigencia empresarial hemos visto siempre posiciones, desde que el gobierno inició, de cómo sumarse a definir estrategias en conjunto para tratar de lograr el objetivo de mover la economía del país, que haya más inversión, por lo cual más empleo, más ingreso, más derrame, y realmente vemos que se hace todo lo contrario, se derogó la ley de empleo por hora, estos ataques tan fuertes de muchos funcionarios, totalmente viendo al sector privado como enemigo, o sea, el sector privado genera empleo bastante estable, cumple con las normas laborales y en cambio vemos quien viola las normas laborales es el gobierno despidiendo gente, no le pagan prestaciones, la gente en las calles protestando, en caos, y esa gente que se despide no son hondureños también, o sea, de cualquier partido que sean, no tienen hijos, no tienen problemas, el hecho de no tener medicinas es un problema grave, fíjese que dentro del mismo gobierno se crea un ambiente hostil, creo que el ministro de salud es una persona calificada, el hombre no ha podido gobernar, ha estado con las instalaciones tomadas todo el año, se quitó un fideicomiso que estaba funcionando, que había que hacer una transición, una transición ordenada, hacer desaparecer el fideicomiso, pero sin el bache que se ha tenido prácticamente un año sin abastecimiento de medicinas.